Gran serenata al 29 aniversario del barrio Héroes del Chaco. Celebramos con una atractiva cartelera artística y musical. La revelación del momento. Brittany, Academia de Música, EMA, los consagrados, Quebracho. El show de Chambi. Los pibes de la cumbia. La música urbana de Carmay, el ballet regional y mucho más. El violinero, el violín chúcaro, Camelia Lebrato, Grupo Erupción, Concursos de Coplas, Ballet y Grupo Musical del Gobierno Municipal. Viernes 16 de junio. Desde las 7 de la noche, Avenida Bilbao, zona de la Feria Mañanera. Invita la Organización Territorial de Base Héroes del Chaco. Una nueva historia. José Luis Ábrego, Gobernador del Gran Chaco.